Los santos queremos homenajear a quienes con valentía y heroísmo defendieron la asocianía nacional. A nuestros héroes de Malvinas, quienes han dejado con honor y gloria su huella indeleble en la historia argentina. Con gran orgullo y eterno agradecimiento, la gigante despliegue su napolitana, cánticos y banderas para honrar la memoria de los veteranos y de los caídos en la guerra de Malvinas. Hoy más que nunca reconocemos su valentía para enfrentar al enemigo. Recordamos el coraje para afrontar las dificultades que se presentaron. Pero sobre todo honramos la memoria de los que dieron su vida por nuestra querida patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Canta, la enero del número 2 de Jujuy! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias por ver el video.